Bueno, la verdad que preocupante por la situación que estamos viviendo a nivel regional, más precisamente el caso de Vicuña y Maquena. Tres casos que no tengo duda que la ciudadanía de Vicuña y Maquena está en una situación de emergencia, de alerta sanitaria, y que eso hace que la sociedad empiece a tener cuestiones muy puntuales en este aspecto, porque se empiezan a generar las dudas de qué es lo que es el virus, de cómo está funcionando, de cómo es este gran brote que se anunciaba y que realmente hoy lo estamos viviendo en la región. Bueno, justamente uno abocado a lo que es la cautiva y lo que compete al cuidado que debemos tener como ciudadanos, más allá de como autoridad, sino como ciudadanos, y justamente con este COE, si bien tenemos el COE central, el COE regional, también tenemos un COE local que está aquí en la cautiva y que hoy justamente convocamos a una reunión de forma inmediata en donde participó la policía de la provincia, participaron la gente del Centro de Salud con su directora Vanessa Fiori, el doctor Mauricio Magravano, la secretaria de Gobierno María Belloc, y también estuvieron la gente que hacen prevención en el ingreso a nuestro acceso, porque la idea justamente es tratar de ver cómo tratamos de transmitirle esa tranquilidad a la sociedad, pero también tratamos de ver cómo nos ayudamos entre todos para tener esa responsabilidad civil que corresponde y que debemos tener en cuenta en este momento, que es justamente los cuidados de bioseguridad, de lo que tanto se habla, el barbijo, el cuidado del lavado de manos, el uso del alcohol en gel, la distancia, todo eso es la materia preventiva que vamos a tener nosotros como individuos y que es necesario que la sociedad permanentemente le estemos diciendo y pidiendo que traten de respetar eso. Es muy difícil cuando la sociedad se niega a eso, es muy difícil cuando todos estos protocolos que vienen del Estado Superior son transmitidos a la sociedad y la sociedad no lo acepta. Ahí empezamos a tener estos problemas y se empiezan a generar estas situaciones. El virus es un virus que todos conocemos, que todo lo habla, que toda aquella persona con más estudio, con menos estudio, los ámbitos de salud, los ámbitos que no son de salud, los ámbitos sociales, se está hablando, pero lo más importante de todo esto es la prevención. Es lo único que tenemos como materia ahora para tomarlo como personas y para poder exigirnos como personas. Por eso nosotros la reunión que hoy tuvimos fue abocada justamente a este cuidado que necesitamos en la sociedad, a transmitirle al comercio un lugar que es justamente el comercio, es como yo siempre digo, el fusible que tenemos entre lo público con lo social, en donde le vamos a pedir que el comerciante le pida a la gente que cuando ingrese al comercio entre con los barbijos correspondientes, que utilicen el alcohol en gel. Le vamos a proveer al comercio, ahora estamos justamente haciendo el reparto de los barbijos para entregárselos a los comerciantes, para que tengan, para que esas personas que llegan al comercio y no lo tienen, que por favor se lo entreguen, se lo pongan y sean atendidos correspondientemente. Le vamos a volver a repetir el cierre del comercio, que es hasta las 20 horas, que se respete. Le vamos a pedir el cuidado de lo que ahora últimamente salió, estas reuniones familiares que están prohibidas, que por favor no lo hagan. El domingo ya no se puede reunir. Ya no es, ya ahora eso quedó fuera de autorización, así que es necesario que se respeten esas situaciones. Tener el cuidado correspondiente, justamente esto que vos dijiste, este aislamiento de tener los dos metros de distancia con las personas, es muy importante. El control que vamos a hacer en el acceso va a ser justamente el cuidado de que toda persona que vaya a ingresar a la localidad lo haga con las medidas de bioseguridad. Le vamos a proveer de los barbijos aquellos que no lo tienen, le vamos a pedir que usen el alcohol del gel. Aquellos camioneros que vienen, porque nosotros tenemos justamente un sector como es Molino Agro, que está directamente abocado al campo y a lo que es el traslado de semillas a través de camioneros que son de distintas zonas, que incluso viajan fuera de la provincia. Le vamos a pedir que tengan el cuidado necesario, que se cuiden, que cuiden su salud, porque cuidando su salud va a cuidar la salud de los demás. Entonces, creo que ese concepto va a quedar muy claro, vamos a estar tratando de transmitirlo a través de las redes sociales, vamos a utilizar la televisión, la radio y todos los medios necesarios para que la sociedad se involucre de esta manera y entre todos podamos acobijarnos contra esta enfermedad. Dijo clarito, radio, televisión, intendente, policía, ahora pasa, por todo lo que usted dijo, yo hago un resumen final y le digo lo siguiente, pasa en cada uno de nosotros que los cuidemos, por más mensaje que haya, y si no los cuidamos ya el fin de semana lo hemos visto, en Levalle, en la región, la gente masivamente tomando mate, junta, no cuidando la distancia, yo creo que pasa por cada uno, José Luis, no pasa por otro lado. Totalmente de acuerdo, yo coincido con eso, la responsabilidad está en el ser humano, el virus se contagia a través del ser humano, no hay otra forma de contagio, eso está comprobado, eso está estudiado, y bueno, yo creo que somos nosotros los que debemos proponernos cuidarnos, por eso quiero resaltar muy mucho la responsabilidad individual de las personas. Hoy la sociedad está viviendo una situación de psicosis muy fuerte, entiendo de que no se encuentra el término medio, están aquellos que subestiman al virus, subestiman a la enfermedad, entonces no se exigen, no se ponen barbijo, no les importa, y está el otro que está con mucho miedo, que está encerrado en su casa, que encima el encierro genera todo un tema de angustia, de necesidad, todo eso hace también que sea negativo. Encontrar un término medio, ¿cuál es? El tratar de entender que este virus a la persona adulta, a las personas con mayores de 55, 60 años, le causa una gravedad más fuerte, por lo tanto hay que cuidar, esa es la parte más vulnerable que tiene esta enfermedad. No está exento el adulto, no está exento el niño, pero hay que cuidarse, entonces me parece que lo que debemos transmitir nosotros, y yo creo que vos, tu radio, la televisión, lo están haciendo permanentemente, y lo felicito porque también lo han transmitido para esta ciudadanía de Maquena que está pasando un momento muy crítico socialmente, cuando encontraron el virus en estas personas, la tranquilidad, el ser consciente, el ser entendible de aquellos que lo tienen y de aquellos que están sanos, de que si nosotros entendemos qué son las medidas de bioseguridad que hay que utilizar para este virus y las usamos, vamos a estar cuidados personalmente, barbijo, alcohol en gel, lavado de manos, distanciamiento entre personas. Cuando se entra a un comercio que no supere más de dos o tres personas dentro del comercio, salvo aquellos supermercados que te dejan hasta diez personas, las reuniones que no superen mayor cantidad de diez personas, bueno, todas esas medidas es necesario que la persona las adopte. Y bueno, lamentablemente tenemos que transcurrir esta circunstancia, ya se ha notificado que este mes de julio que pasó y el mes de agosto es donde el virus toma su pico mayor, en donde justamente es lo que está pasando, nos asusta, sí, porque justamente está tocando en localidades vecinas, no está ajeno que la cautiva le pueda tocar, pero es muy importante de que si nos toca estar preparados socialmente a eso. Junto a la palabra que yo iba a preguntar, ¿no estamos preparados? No, creo que no estamos preparados porque estamos juzgando, estamos crucificando a la persona que toma esta enfermedad, se haya cuidado, no se haya cuidado. Y si esa persona, más de todo en nuestros pueblos, tiene la desgracia, porque esto por ahí puede ser parte de eso, que tenga el COVID-19, ayudámoslo, ¿no? Ayudemos a la familia, ayudemos al damnificado, creo que no nos crucificamos porque vemos que están crucificando a la persona que le toca, ¿no? Es así, lamentablemente pasa por una cuestión cultural, por una cuestión de conocimiento, yo creo que cuando uno más conoce o más estudia o más se interpreta el estado de situación de esta enfermedad, yo creo que los recaudos pasan justamente por lo que ya está planteado y planificado, el cuidado personal. Pero es cierto, la sociedad tiene un gran aporte social sensible que hace que muchas veces se juzgue de una manera irracional, indiscriminada. Ha pasado, digo, la gente que está trabajando, ejemplo, los camioneros, cuántas puertas se les han cerrado, cuántos lugares donde lo han discriminado y no lo han dejado parar. Yo entiendo que es riesgo, hay situaciones difíciles de manejar, no hay un término claro, ni es blanco, ni es negro, simplemente que muchas cosas se pasan por los grises y eso hace que tengamos dudas. Uno como funcionario tiene dudas, se aboca a un equipo de trabajo donde están los médicos, donde está la policía, donde está un montón de factores que hacen tener un poco de claridad a esta situación, pero cuando te toca en los lugares cercanos a esta enfermedad es donde la sociedad empieza a frenarse un poquito a decir, che, no, cuidado, vamos a cuidarnos. Pero si lo hacemos permanentemente hasta que pase esto, las cosas serían distintas, se manejarían de otra manera, tendríamos más posibilidades de poder accionar a lo laboral que es tan necesario y tan importante en esta época, acceder a este compromiso social de poder encontrarnos con un vecino, con un amigo, con un familiar, charla, pero con el cuidado correspondiente. Lamentablemente, estas cosas que han pasado, que no han sido cuidadosamente hechas por la sociedad, ha hecho que en un momento tuvimos apertura de un montón de situaciones de vida y hoy se empiezan a restringir y se empiezan a volver a pasos o a fases anteriores que marcó este virus. Entonces, depende de nosotros, seamos conscientes, seamos capaces de por lo menos permitirnos cuidarnos nosotros mismos. Acá no se habla ni por el cuidado de un intendente, ni por el cuidado tuyo, sino que pasa porque yo me cuido y automáticamente cuando yo me cuido te estoy cuidando a vos y te estoy cuidando al otro vecino o a la persona que esté cercana a uno. Entonces, es muy importante que tengamos paz, que tengamos tranquilidad, que tengamos conocimiento, que tengamos el cuidado necesario. Es muy, muy importante y ojalá que esta circunstancia la podamos llevar adelante y seguir dándole pelea a este virus que es tan importante. Yo trato de transmitirle a la gente que uno tiene a cargo justamente esta tranquilidad y este conocimiento para que ellos puedan transmitir a la sociedad y llegarnos al comercio, llegarnos al vecino que no le tengan miedo a la enfermedad, que no le tengan miedo al caso que nos puede llegar a tocar o no, pero sí tengamos respeto y tengamos sobre todo la altura suficiente para que si nos toca seamos capaces de defender a esa persona con un hiriente como una familia, como un ser humano y como una persona que está enferma de COVID-19 y no que está ante una situación de guerra o ante una situación de que si me apoyo o si no me apoyo me conviene más o me conviene menos. Esto no hay términos políticos, no hay términos sociales, no términos económicos, sino que se trata de un término de salud y debemos cuidarnos como nos dicen los protocolos.